Nuevamente involucrados en una lucha de máscaras, una nueva modalidad, una eliminación a través de los paper views de la lucha libre de triplidad y ahora pues es como el llegar y no llegar a triplomanía, llegar, consagrarte o no llegar y salvar tu incógnita. Sí, así es, la verdad que una sorpresa a la que nos llevamos este día en el Star y Drago cuando vemos la lucha en la que estamos involucrados, emocionante porque de verdad que aquí es donde tenemos que demostrar por qué somos buenos luchadores, los luchadores se hacen importantes de estos retos y creo que eso va a determinar nuestras carreras, un punto importante, demostrarle a la gente que somos una dupla muy bien coordinada, nos conocemos hasta con los ojos cerrados y nuestros contrincantes con todo respeto saben también que somos luchadores a vencer, los lucha brothers nos hemos enfrentado muchas veces a ellos, sabemos que son grandes, grandes luchadores, por eso están haciendo lo que están haciendo en el extranjero y en México, pero también nosotros tenemos lo nuestro. A ver, pues bueno, anteriormente ya había habido un divorcio entre ustedes, lo luchístico en cuestión de que no hubieran parejas, tuvieron una época muy exitosa en lucha de triplidad, ya puedes visualizar el escenario en caso de que ustedes llegaran a enfrentarse en triple manía. Muy buena pregunta, sí, anteriormente ya no nada más tanto en México como en Estados Unidos en lucha underground también tuvimos una rivalidad, nos conocemos bastante bien, esa es una desventaja si es que Drago y Aerostar llegan a triple manía 28 a enfrentarse por un máscara contra máscara, la verdad sería una lucha épica, se los digo, porque tanto él como yo pues nos conocemos bastante bien, pero haremos hasta lo imposible ya que estamos bien acoplados de no llegar a esa situación, pero bueno, los únicos ganadores siempre lo he dicho, va a ser la tispa. De no ser ustedes quien llegasen a este compromiso, pues ¿quién le gustaría ver sinceramente sin máscara en este triple manía? Pues cualquier dupla que llegue creo que va a dar una buena lucha en triple manía, los rudos yo lo veo, la verdad que los veo bien confiados, están hasta festejando, pero bueno, también deben de tener en cuenta que no han sido una dupla que tengan mucho tiempo juntos, de repente ahí los veo en alguna que otra lucha haciendo pareja, pero la verdad es que piensan que la llevan fácil, dicen porque tienen más estatura que nosotros, más peso, pero pues eso es una desventaja también, nosotros somos luchadores avenidosos y ya hasta cierto punto nos hicimos mañosos, sabemos de verdad que la experiencia que hemos agarrado en todos estos años nos ha servido a conocer a nuestros rivales de todo tipo, manejamos diferentes estilos y creo que eso va a ser muy complicado para ellos, si nos llegamos a enfrentar, la verdad es que me gustaría enfrentarme con Dave Declan y La Parca Negra, porque siento que son rivales que no tienen el acoplamiento que tenemos tú y yo y podríamos vencerlos fácilmente. De no ser los perdedores en este torneo, ¿volveríamos a ver esa pareja triunfante como lo vimos en aquellos años de Aerostar y Drago? Claro, en este bonito deporte todo puede pasar, si nos remontamos a tiempo atrás, cuando el licenciado Antonio Peña estaba en la época de oro, dentro de la lucha libre, cuando él hacía esa gran magia en este bonito deporte, en su momento recordemos esa rivalidad entre Winners y Calón, volador y misterioso, eran duplas que convivían tanto arriba de un cuadrilátero como abajo, los unía una gran amistad, pero también era una gran desventaja porque se conocían bastante bien a la hora que se dio el encuentro de máscara contra máscara, esperemos eso no suceda, nosotros siempre lo he dicho, tanto de Drago como de Aerostar se puede esperar lo inesperado, somos una dupla bastante acoplada y bueno, se lo vamos a demostrar a los demás luchadores porque si algo, algo tienen ellos y es el peor error que puede tener un luchador es subir confiado antes de que empiece un torneo. Perfecto, muchas gracias. Rapidísimo, el Viva Latino este fin...